Acerca lo que fue de su opinión esta buena victoria para el ministro. Buenas tardes, antes de que nada. Hoy en día es un partido donde fue bastante bueno para el equipo. Necesitábamos un juego como el de hoy, donde nuestro lanzador Moyes tiró ocho entradas y tuvimos tiempo de darle oportunidad a nuestro cupen de descansar. Vamos a escuchar también la opinión de ustedes hoy en Emilio y de Steve de los mejores compromisos. Emilio. De nada, súper contento con la victoria de hoy. Yo creo que eso dice mucho de este equipo y el equipo ganador después viniendo de un juego como el de anoche. Eso es lo que hacen y no bajar la cabeza y tener la memoria corta y dar lo mejor de sí. Steve, ¿cuál opinión sobre tu trabajo en el que hay? Sí, sabes, fue un buen ganador de equipo. Sabes, la noche fue un gran ganador, así que fue bueno de volver a la mañana. Mi performance hoy, yo estaba solo fuera y intentando tomar un inicio por un inicio. Y, bueno, yo estaba feliz de hacer un inicio por el equipo, así que nos dejó en una buena posición para el mañana. Pero ahora mismo estamos tomando un juego por un juego. Dice que estamos en una muy buena posición para mañana, que ayer el resultado no fue lo esperado, pero que hoy no esperaba tampoco que iba a lanzar ocho entradas, que lo tomó episodio por episodio, picheo por picheo. Y qué bueno que el resultado fue positivo. ¿Alguien que tenga una pregunta más para Steve Moynes? Buenas tardes a todos. Ángel Conde, de Prensa, del Comité Organizador. Steve, first of all, congratulations. ¿Has tenido más de 100 pitches a start this season en Dominicana? ¿Y qué fue ese plan, inicio por inicio, para cumplir esta gran reforma? No, creo que no he lanzado tantas pitches en un tiempo. Pero, sí, como dije, mi plan fue simplemente salir y atacar a los atletas, salir adelante, seguir adelante, lanzar muchos atletas, y dejar la defensa hacer el trabajo. Y, por suerte, he conseguido hacer 8 innings. Dice que se sintió bien afortunado de poder haber ido a innings, o sea, que 8 entradas, que hace mucho que no había lanzado tanto, y que su sistema de trabajo consiste en mantenerse mentalmente enfocado y en hacer su trabajo en la parte defensiva. Y está bien contento que lo pudo cumplir con su ronda. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Hola, Manuela C.B. 12N, Deportes C.N., Canal 37. Steve, ¿te duele el brazo? ¿Vas a pichar mañana? ¿Has a redes? No, lo que le quiero preguntar es, ¿cuándo fue la última vez que lanzaste 100 picheos en un partido? Y, entonces, Hoferman, una victoria que despeja a las cosas importantes, pero definido ya se va a pichar mañana. He was joking with you, are you pitching tomorrow, how do you feel? And then he's asking, like, when was the last time that you had 100 picheos en un partido? Yo listo, yo listo. No, I'm not sure the last time that I threw that many pitches, but I mean, I felt good, you know, and so I was able to keep going, and like I said, just taking it pitch by pitch, and inning by inning, and that's it. Dice que no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que pudo hacer tantos lanzamientos, pero que en cada una de las entradas se sentía bastante bien, entonces sí sabía que iba a poder terminar con el compromiso, y que lo tomó todo episodio por episodio, entrada por entrada. Rafael Padilla, El Padre TV. La pregunta es a Emilio. Emilio, el significado de ser capitán de este equipo en una serie del Caribe, y brigar, vamos a decir, con todos los muchachos luego de esta derrota de ayer, y poder despertar la defensiva en el día de hoy, ¿qué fue lo que hablaron? ¿Cómo fue que reaccionaron luego de la derrota? Nada, súper contento ser el capitán de este equipo, y especialmente del Lisey, porque nosotros fuimos los que ganamos, pero tú sabes, como yo dije al principio del torneo, nosotros tenemos un equipo con bastante profundidad y mucha veteranía, yo creo que no se habló, a todo el mundo obviamente le dolió el juego, porque teníamos el juego en nuestra mano, al final no pudimos ejecutar, pero nada, salimos hoy con la mentalidad de la necesidad que teníamos para el juego de hoy. Juan Marco Víguez, que está todo deportivo ahora, usted para el dirigente de este equipo, ¿qué hace, en este caso, para que los muchachos, en este caso, traten de pasar la paña, ver que hoy es un juego nuevo, a pesar de que el juego de ayer no fue de que se ha aceptado para dos días, como jugamos de la manera en el lado, ¿cómo ha hablado el juego de ayer con los muchachos para que, ya desde el día de hoy, puedan hacer un modelo siguiente? Sí, simplemente es hablarle a los muchachos, tratar de recordarle que el juego de ayer, después que pasó, nada se podía hacer, simplemente prepararnos para el día de hoy, salir del terreno y dar lo mejor del equipo, y pudimos conseguir eso, donde pudimos conseguir una victoria muy interesante y bastante cómoda. Bueno, respondiendo a la pregunta que se me hizo anterior, el lanzador de mañana será Raúl Gualdez. Saludos, bien por la victoria, ya ustedes saben. René Rosario, Dominican Player. La pregunta para usted, Oferman, después de una derrota 3-2, y batallando anteriormente con partidos muy cerrados, lograr una victoria con una amplia magnitud de carrera.